Hola. Manual de Escapología, de Antonio Pau, es una reivindicación de la huida, del alejarse del mundo de una forma u otra para alcanzar la plenitud de la existencia. Pero es un libro que además ensalza la huida hacia una vida mejor, como un acto de valor. Lo publica la editorial Trota. No sé qué esperaba de este libro. Quizá algo más seco y académico. Pero ha resultado ser un ensayo encantador y elegante, de esos de exquisita erudición. Pero no erudición de la de echártela a la cara, sino de esa de paseo y acompañamiento. De esa de vamos a iluminar esta esquina. Es un ensayo que con habilidad lanza sus líneas maestras nada más empezar, pero casi sin que se note. Y las mantiene de fondo durante todas sus páginas, dándole un sentido global a todo y uniendo con maestría cada una de sus partes. Me encanta cómo empieza. Al arrancar, plantea tres sentidos de la idea de huida. La huida de un ataque que se está produciendo. La huida de un ataque inminente. Y la huida de un entorno hostil. El libro en sí se centra en ese tercer tipo de huida. La que es más deliberada, más personal, más cercana a la vida diaria en nuestra sociedad. Pero no lo hace así porque las dos primeras sean menos importantes. En ciertas formas al revés. Ya volveremos a ese punto. Pero antes de seguir, el libro me lo envió a la editorial. Así que tenlo en cuenta. Pero como digo siempre, el libro es de la editorial, pero las opiniones son mías. Y solo mías. El grueso del libro está formado por 30 formas de huir, ordenadas cronológicamente, formando una cadena en el tiempo que se remonta a la antigüedad. Pero primero, una introducción trata distintas facetas de la huida. Por ejemplo, cómo la huida está acondicionada por aspectos culturales y biológicos. Pero siendo los biológicos siempre los mismos. Es lo cultural lo que prima y lo que dota de carácter propio a cada huida. Describe la huida como un acto de valor, caracterizando la felicidad como un deber. Comenta las falsas huidas y las huidas perpetuas. Y deja claro que el suicidio no es una huida. Es todo lo contrario, viene a decir. Las 30 huidas van desde el jardín cerrado, la torre de marfil, el apeamiento, el minimalismo, el neotribalismo, los paraísos artificiales, el hipismo o la reinvención. Sea la que sea, todas comparten el fondo común de que son huidas de una forma en que vemos la realidad. Se trata de escapar de cierta representación mental. En ocasiones, las diferencias son sutiles, como en el caso entre apeamiento y conmigo que no cuenten. Las distinciones entre huidas se definen con precisión casi de naturalista, por la forma en que uno se plantea la huida. Manual de Escapología es un libro muy consciente del paso del tiempo. El tiempo no solo cambia los tipos de huidas disponibles, sino que incluso las huidas que persisten durante largos periodos se van modificando. Por ejemplo, el jardín cerrado del medievo variaba con la religión. Plantas medicinales. Árboles frutales. Agua. En el renacimiento se daría una nueva versión. Más adelante, los impresionistas, pintores de exterior, se recluyen en los jardines, abandonan la precisión milimétrica y se entregan a lo espontáneo. O de la huida ascética, de la huida de penitencia, la que buscaba deliberadamente la dureza y el sacrificio, se pasa luego a una huida de reafirmación, donde lo que buscas es apartarte con lo que te gusta y dejar el mundo fuera. O la Torre de Marfil, cuyo sentido va mutando con el tiempo hasta cambiar radicalmente y que Antonio Pau reivindica en su concepción original. Cada huida invita además a sus propias reflexiones. La utopía superviviente en el urbanismo con casi todos sus demás aspectos desterrados de nuestro mundo de capitalismo tardío. Algunas huidas que solo pueden ejecutarse en los sueños. La ironía de que el acercamiento a la naturaleza en plan Zoroa acabe reglamentado y sujeto a guías y comercio. Como si no valiese cualquier bosque para perderse. E incluso alguna huida imposible de ejecutar en la realidad, pero que se basta con la simple ilusión de huir. O como el neotribalismo que manifiesta la paradoja de devolver la individualidad. Hay huidas francamente simpáticas, como el rentismo vitalista. El vivir de rentas para poder realizar el trabajo que realmente quieres hacer, cuyo representante es nada menos que Schopenhauer. No me lo esperaba, la verdad. O que decir de la huida que consiste simplemente en cerrar la puerta de tu cuarto. Y la huida más paradójica de todas. Huir a dos, pero Manual de Escapología ofrece también comentarios filológicos, donde el autor compara lenguas y cómo cada una expresa una huida posible. O cuenta historias fascinantes, como la de Félix Paul Grebe, que de traductor alemán del Quijote pasó a fingir su propia muerte y luego se convirtió en un importante autor canadiense. Se trata por tanto de trazar puentes y arcos entre pasado y futuro, con corrientes subterráneas que fluyen en el tiempo y unen las distintas huidas entre sí. También es un libro que se vuelve más vivaz al acercarse al presente. Mi impresión fue que la voz del autor se volvía progresivamente más alegre. Pero sobre todo, lo que el libro ofrece es una cierta visión sobre el mundo, la huida y su naturaleza, que el autor deja de fondo. En particular, hay un elemento común en las huidas descritas que contrasta de forma muy interesante con las huidas no tratadas. Las dos formas de huidas no tratadas son huidas ante agresiones o estados de guerra. Son huidas casi instintivas, y sobre todo ineludibles. Además, son las huidas que dejan millones de desplazados. Y encima, la gente que huye puede acabar perdiendo su condición de ciudadano. Por esa razón, el autor les dedica unas páginas para dejar clara su importancia y la imposibilidad de tratarlas en un libro como el actual. Son huidas que no se emprenden porque uno quiera, sino por necesidad de supervivencia. Esas otras huidas corren de fondo por el volumen, siempre y siempre en el margen de la percepción. Y de hecho reaparecen justo al final del libro, que conecta las huidas no tratadas con las huidas comentadas. Me gusta que lo hiciese así. Me encanta que encaje las 30 huidas del libro en un contexto mayor y que no permita que se olvide que las huidas que discute se encajan en un orden muy concreto. Y que no todos los seres humanos tienen el privilegio de emprenderla. Y si quieres seguir con libros de ensayo interesantes y estimulantes, tengo toda una lista de esos títulos. Aquí la tienes. Gracias y hasta la próxima.